No Cuidao, cuidao Tienes uno por ahí, por el lado Este tipo es mal, no? Tienes el equipo por el lado, tambien TIPO Tipo, clipea eso Si lo sabes clipear, no se Puedes tenerle por presa ¿Tú sabes clipear? Si Nooo No cuidamos de todo Pero vamos a mover Achado no, te digo Me voy a matar, vale